Mi poder se ama más, quiere estar contigo, mi poder se ama más. Dame de bebé, de tu magnatea, dame de, necesito más. Dame de bebé, de tu magnatea. Dame de bebé, necesito más. Espíritu Santo, ven y llena mi vida. Espíritu Santo, ven y llena mi alma. Espíritu Santo, ven y llena mi vida. Espíritu Santo, ven y llena mi vida. No quiero que la iglesia diga. Aleluya. 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 Amén.